Y ahora a bailar el baile de la vela Cuidado, te quema Oye cuidado, te digo que te quema Cuidado, te quema, cuidado Oye que te quema Prepárense, agárrense Que viene la vela, que quema y te pela Que tiene candela, cuidado Prepárate bien o te duermas Que viene la vela sonando Sonando y quemando, quemando y sonando Prepárense, agárrense Que viene la vela, que quema y te pela Que tiene candela, cuidado Déjalo todo y bien pronto Que ya está el galeo empezando Y aunque está tocando los cueros sonando Déjalo todo y bien pronto Prepárense, agárrense Que viene la vela, que quema y te pela Que tiene candela, cuidado Alégrate y baila con todo Que ya está la vela sonando Sonando y quemando, quemando y sonando Alégrate y baila con todo Prepárense, agárrense Que viene la vela, que quema y te pela Que tiene candela, cuidado No que no, la pegórense Y esto es para que lo gocen en Oaxaca Ay, ay, te quema Ya no puedo más, no puedo parar Tengo el corazón reventando No sé qué me va a pasar De cuidado Ay, ay, te quema Ay, ay, que te quema Que te quema, que te quema Ay, ay, te quema Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, a ver vamos a ver todo el mundo dándole duro las palmas, venga, eh Ay, ay, te quema, ay, 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 te quema, ay, ay Los zapatos que me queman, los huesos me duelen ya, no importa lo que pase, no temas, la vela seguirá, seguirá, te quema Ay, ay, te quema, ay, ay, que te quema, que te quema Ay, ay, te quema, ay, ay, la vela que te quema Ay, ay, baila la vela Ay, ay, con mi nena Ay, ay, que me mueva Ay, ay, la candela Ay, ay Gracias por ver el video.